Los Cabos, DCS, El Universal. A unas semanas de que 2018 llegue a su final, la actriz Rebecca Jones aseguró que este año fue uno de los más complicados, ya que además de todos los cambios que vivió, el más importante fue que volvió a nacer. Jones, quien este año atravesó un momento complicado al ser diagnosticada con cáncer de ovario, reconoció que en los últimos meses le pasó de todo y por eso agradece seguir trabajando. Tenía ganas de volver a trabajar y volver a la vida. En 2018 trabajé, me enfermé, me recuperé y volví a trabajar, imagínate qué maravilla de año. Seguirá enterrar a su madre. Pedí un permiso especial para ausentarme en diciembre. Voy a sepultar a mi mami, que falleció el año pasado y no nos hemos podido juntar toda la familia para poder hacerlo, así que este diciembre en el extranjero. Aunque hasta el momento no tiene ningún proyecto cinematográfico en puerta, Jones añadió que estos días durante su estancia en el festival le hicieron una propuesta que le pareció interesante y que espero se pueda concretar, ya que a ella le gustaría poder trabajar en la gran pantalla. El tema con el cine es que a veces a veces no hay tanta producción como se quisiera, y eso hace que también haya menos oportunidades pero ya quiero trabajar en cine, dijo.